Mediante tres ceremonias académicas se llevó adelante el acto colación de grado número 100 de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Flamantes profesionales de todas las unidades académicas y de la Escuela para la Innovación Educativa alzaron sus ansiados títulos en compañía de familiares y miembros de la comunidad universitaria. Con el compromiso de construir oportunidades y unir sueños propios. Gracias por formarnos, por el valor agregado. Hoy tener un título universitario nos abre puertas. Vivamos nuestra vida sin reservas y de manera intensa. Mi deseo para todos nosotros es un futuro pleno, colmado de oportunidades y desafíos. Estas situaciones nos permiten reflotar muchos sentimientos y esos sentimientos al quedar a flor de piel nos motivan y nos renuevan las energías para poder seguir comprometidos con con cada una de nuestras obligaciones que tenemos a diario. Siempre nos han desafiado y de algún modo nos han motivado a ser mejores, a ir superándonos cada vez más como personas críticas y pensantes para poder ser verdaderos agentes de cambio. Docentes del Departamento Académico de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías invitan a la comunidad educativa de las ciencias naturales a participar de una capacitación. Dicha formación propone métodos de evaluación y diagnóstico para enseñar ciencia en las aulas del nivel primario y secundario. Los destinatarios son los docentes de ciencias naturales, o bien docentes de física, de química y de biología, tanto del nivel primario como de secundario terciario, o alumnos avanzados de profesorado o de ingeniería que estén interesados en las ciencias naturales. El curso es absolutamente remoto, tiene una duración aproximada de tres meses, tiene una carga horaria de 120 horas cátedra. Nosotros apuntamos a lo que es una clase experimental simple, pero no es la única. Es lo que podemos hacer en el aula sin que tengamos un laboratorio y sobre todo que esa clase pueda ser evaluada, porque muchas veces lo hacemos, hacemos una clase experimental a donde la vamos a utilizar como motivación. Creo que no quede solamente en una motivación, sino que enseñemos también esos contenidos procedimentales y también sean susceptibles de evaluación. Desde Secretaría Académica invitan a inscribirse en el programa Mayores de 25 años, destinado a personas que no hayan finalizado sus estudios secundarios y deseen cursar alguna de las carreras de la UNCE. Lo que propone es la posibilidad de que las personas, como bien dice el nombre del programa, que tengan más de 25 años y que no hayan terminado los estudios secundarios, puedan ingresar a estudiar una carrera en nuestra universidad. Para eso el programa propone realizar un curso que puede hacerse de dos modalidades, a través de clases sincrónicas virtuales, de los módulos disciplinares que son cuatro, matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales, o bien rindiendo libre esos contenidos. Una vez aprobando el curso pueden preinscribirse a cualquiera de las carreras que dicta nuestra universidad. Lo que es importante aclarar es que el cursado de este programa no otorga el título secundario, sino que aquel estudiante que apruebe va a poder preinscribirse al año siguiente, o sea en el año 2023, a cualquiera de nuestras carreras. A partir del año 2005, la UNESCO estableció el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje para concientizar sobre los conceptos de reducir, reciclar y reutilizar. Académicos y miembros de la Facultad de Ciencias Forestales contribuyen con dichas acciones ambientales en el ámbito provincial. En nuestra provincia por día generamos aproximadamente 500 toneladas de residuos y en todo este contexto, como parte de la comunidad académica y técnica de Coreza, que es la comunidad de recuperadores de Santiago del Estero, me parece muy importante destacar la labor que realizan los recuperadores urbanos para justamente contribuir a reducir la cantidad de material que va a los basurales, a los vertederos. A su vez también es muy importante recalcar y que los ciudadanos confirmen su compromiso a separar sus reciclables en origen, a separar el material que en el peor de los casos termina en los basurales y que si los separamos desde nuestras casas puede ser reinserto a la industria del reciclaje a través de un actor tan importante como lo son los recuperadores urbanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.